Gracias señor ministro, gracias Lilia por acompañarme. Quisiera dirigirme a todos los peruanos y todas las peruanas, primeramente para agradecer al personal médico, al cuerpo médico de todo el país, y mencionarles de que he venido el día de hoy a cumplir, no como un deber ciudadano, sino a valorarme como... El manatario venía agradeciendo entonces por la paciencia a todo el único que merece el mundo. Gracias al personal médico de todo el país, y también quiero agradecer al pueblo peruano, porque es el momento de garantizar nuestra vida, es el momento de garantizar la salud. He venido a vacunarme con esta vacuna, la Sinopharm, porque tengo fe, no solamente en esta vacuna, sino también en todas las vacunas, pero es necesario hacer una convocatoria, llamo a todos los hermanos peruanos y peruanas para que prioricemos este derecho a la salud, el derecho a la vida. No podemos estar pensando en centavos, en sembrar cemento, en hacer otra cosa, si mañana vamos a resultar en una cama UCI. Tenemos que cumplir, no solamente con una, sino con las dos dosis, no solamente para garantizar la salud, y para que la posibilidad de llegar a una cama UCI sea menor. Evitemos eso, queridos compatriotas. Y cumpliendo con la segunda dosis, habremos contrarrestado a esta tercera ola que también se nos viene amenazando. El Ministerio de Salud, este gobierno, está priorizando la vacuna, como mínimo, 60 horas ininterrumpidas en Lima Metropolitana y El Callao. Primero, vamos a continuar con las vacunatones en Lima Región, en Ica, en Junín, en Arequipa, en Pasco, en Piura, en Tumbes, en Cajamarca. Las próximas semanas estaremos dando a conocer qué otras regiones vamos a visitarlas. Primero, empecemos a priorizar la vida y la salud. Convoco a las autoridades de todo el pueblo peruano, a los alcaldes y a los gobernadores regionales. Vamos a priorizar el trabajo en las regiones y en los pueblos, pero tienen que venir a decirnos, señor presidente, mi pueblo ya está vacunado. Señor presidente, mi región ya está vacunada. No podemos avanzar en otros espacios si la población no tiene garantizada su vacuna, no está garantizada este derecho. En nuestro gobierno la salud va a ser un derecho fundamental, igual que la educación, igual que los otros derechos como la agricultura. Yo convoco al pueblo peruano que hoy, que recién nosotros estamos recibiendo los informes de los ministerios en el marco de la transferencia, vamos a hacer de nuestro gobierno un gobierno con transparencia, un gobierno eficiente. Y quisiera pedir a través de los medios de comunicación a todos los compatriotas que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que nos ayuden no solamente a ver a las personas que están en un puesto. personalmente debo invocarles de que voy a hacer el seguimiento oportuno y permanente. Las personas que en estos ministerios han venido a contribuir con este gobierno, no la vamos a ceder un centavo para que roben al país. Hay ciertos temores de quienes todavía no nos conocen. Hay ciertos temores de otras personas que han estado acostumbrados a hacer de la política, a puerta cerrada, muchas cosas. Hoy me estoy convenciendo, incluso que hay personalidades que están llegando con carpetas bajo la mesa, que están haciendo algunas llamadas, inclusive introduciendo algunas personalidades con la finalidad de seguir con estas viejas mañas que se han venido dando en el escenario político y no la vamos a permitir. En nuestro gobierno priorizaremos la salud, priorizaremos para que el dinero de todos los peruanos llegue al último rincón del país, pero primero la vacuna, porque antes que todo es el Perú. Muchísimas gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Esto ha sido claro y también ha dado cuenta de que el objetivo de este gobierno es descentralizar el proceso de vacunación, llegar a todas las regiones a través de jornadas como la que se realiza este fin de semana.